¿Qué tal amigos autobuseros? ¿Cómo están? ¿Les gustaría trabajar como operador de autobuses en una línea americana aquí en Estados Unidos? Pues en este video tenemos toda la información completa para ustedes que quieren aplicar en esta línea así que por favor en este video se van a enterar de todos los detalles quédense y acompáñenme a descubrirlo Ustedes saben amigos que conducir un autobús es una verdadera chulada se los digo de primera mano y ustedes amigos operadores por supuesto que nos van a decir más detalles sobre lo que es esta bonita profesión porque de verdad es que hay que tener diésel en las venas para poder hacer esta labor tan importante que es transportar vidas de un destino a otro Pero como les quería la gran noticia de que Tornado Bus Company está contratando operadores para trabajar aquí en Estados Unidos Y la verdad amigos es que no puede ser más sencillo este proceso En este video les voy a estar indicando y diciendo todos los beneficios con los cuales ustedes pueden venirse a trabajar aquí a Estados Unidos específicamente con la marca Tornado Bus Company y aparte de eso les voy a estar comentando todos los beneficios que se obtienen al estar laborando para esta gran empresa Primero que nada comentarles que la marca Tornado está en un proceso de renovación total de flota Próximamente se van a estar incorporando más unidades modelo reciente 2023 y para eso Tornado tiene unos bonos bastante buenos que de verdad son bastante atractivos y aquí te los voy a mencionar Pues para empezar amigos tenemos un bono de referencia Quiere decir que si uno de los amigos conductores que trabaja aquí dentro de Tornado te recomienda venir a trabajar aquí a esta empresa esa persona va a tener un bono de referencia Se les va a entregar una cantidad total de 800 dólares Supongamos que yo soy el nuevo conductor de Tornado Bus Company ¿Qué es lo que yo voy a tener como beneficiario? Tornado Bus Company tiene un bono de contratación de 1,700 dólares los cuales se te van a estar depositando en tres diferentes tipos de pago hasta cumplir los primeros seis meses dentro de la compañía para que ya puedas tener en total estos 1,700 dólares Como que ya me están dando ganas de venirme a trabajar acá la verdad es que los bonos están bien padres y suenan muy atractivos Otro de los beneficios que tenemos al trabajar aquí como operadores y ser parte de Tornado es que tenemos obviamente seguros de gastos médicos Otra cosa amigos que la verdad está bien padre de esta empresa es que te ofrece seguro para visión y seguro dental para siempre estar bien presentable para todos los pasajeros en cada uno de nuestros viajes Tornado todos los años te va a dar uniformes nuevos aparte hay algo extra aquí hay un tipo bono por calzado quiere decir que realmente tú no te vas a tener que preocupar por esto y vas a tener calzado nuevo si es que tú quieres cada año y aquí amigos si tú te vuelves conductor de Tornado créemelo y tenlo por seguro que te pagan toda la capacitación te pagan 20 dólares la hora sabemos que no te vamos a venir a enseñar a conducir eso tú ya lo sabes simplemente te vamos a mostrar todos los beneficios y diferencias que hay para el manejo entre México y aquí en Estados Unidos que es bastante específico y muy peculiar y amigos por supuesto que dejamos lo mejor para el final déjenme les cuento estas dos cosas que valen muchísimo la pena obviamente sabemos que ser conductor de autobús profesional realmente requiere estar completamente lejos de casa y qué quiere decir eso qué voy a comer bueno aquí en esta empresa se te pagan todos los alimentos cosa rara que suceda en México honestamente y ustedes lo saben y en específico en la marca Tornado se te va a dar un bono se te van a pagar los alimentos por viaje así que de eso amigo no tienes por qué preocuparte otra cosa que de verdad amigos vale muchísimo la pena es que aquí te quedas normalmente en hoteles ejecutivos para que descanses y recuperes energías para tu siguiente viaje en esta empresa se te va a respetar el tiempo de conducción por día si tú te llegas a pasar más de tus horas de conducción tiene que haber forzosamente un cambio de operador yo honestamente me estoy quedando aquí en Dallas en uno de esos y la verdad están bastante bien tienen desayuno incluido alberca las instalaciones están increíbles y créeme que todo eso es para el confort de los pasajeros esta marca Tornado Bus Company se preocupa principalmente por el operador así que son de las pocas empresas que realmente se preocupan por esta parte de la empresa porque admitámoslo sin operadores no hay empresa de transporte oigan amigos les voy a comentar algo que de verdad está increíble y yo nunca tenía por enterado que alguna empresa diera este beneficio y es préstamo en dinero quiere decir que te van a dar un crédito de hasta 5 mil dólares en dado caso de que tú quieras conseguir un coche abrir un negocio propio dar el enganche de alguna casa no lo sé para lo que tú necesites ese dinero la empresa Tornado te lo presta obviamente hay unos procesos para ver si calificas pero una vez que tú califiques y se te entrega este préstamo lo vas a tener que liquidar en aproximadamente 6 meses obviamente deducido de tu cheque así que esta opción realmente está bastante interesante y está padre porque es totalmente sin intereses lo que te van a prestar es justamente lo que vas a pagar de regreso ni un centavo más ni un centavo menos y amigos muchísimas gracias por llegar a este video si te interesa este trabajo por favor aplica con los amigos de Tornado Bus Company aquí abajo de este video te voy a dejar todos los links todos los teléfonos, correos para que tú te puedes poner en contacto con los amigos de Tornado Bus Company y aparte si tú comentas que llegaste a Tornado por parte de este video y de tu amigo Manuel Granados se te va a dar un certificado de 100 dólares una vez que pases un mes de capacitación aquí en esta empresa así que realmente tiene bastantes beneficios créeme que se te va a respetar tu trabajo como operador vas a descansar de lo mejor en hoteles las comidas van por parte de la empresa es un trabajo donde realmente si se respetan los tiempos de conducción créeme que te la vas a pasar excelente vas a ganar bien tienes bono de antigüedad tienes muchísimos bonos realmente me gustaría que más empresas fueran así pero por el momento tenemos el conocimiento y la certeza de que en Tornado Bus Company aquí en Estados Unidos te está buscando y está esperando a que te unas a las filas de esta empresa para que disfrutes uno de los mejores trabajos que hay en el mundo y eso es conducir un autobús para darle la seguridad, el confort y llevar lo más valioso que son vidas humanas recuerden que el lema de esta empresa es unir familias entre México y Estados Unidos así que ya lo sabes y aplica ahora mismo al correo que estás viendo en este momento en pantalla y recuerda mencionarnos al momento de tu solicitud para obtener un beneficio extra